de familia, compañeros alumnos que me escuchan. Vengo de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano en su turno matutino. Mi nombre es AXIGI Guadalupe Rumbo Mendoza del sexto C. Vengo a ustedes a declamarles una bonita poesía titulada El Niño No Deseado, autor profesor Natalio Balbuena Parra. Hay un pequeño en la calle que llora su desconsuelo Tiene sus ojos tristes y en su vida en un ángel Siempre está como un carito, como un perrito sin dueño Lo veo en ese dormidito, lo ve en ese labio y el sueño Y me pregunto por qué, siempre lo veo solitario Porque a tempranedad ya inició su parvario Porque sus ojos hallando y carecen de alegría Y su voz es como un canto llena de grancomía Ven pasar todos los días a niños que van felices Sus manos los acariciarán